Hoy vamos a hacer una sesión de fotos improvisada. Realmente casi todas las fotos que veis en este canal, casi todas las sesiones son improvisadas, no me suelo tirar una semana preparándola, y es que me gusta la naturalidad, me gusta esa inmediatez, entonces todo el mundo me pregunta, todo el mundo me dice Camilo, ¿cómo organizas tus sesiones? ¿Cómo las preparas? ¿Cómo contactas? Hoy os voy a enseñar cómo hago una sesión de fotos completamente improvisada en tan solo 12 horas. Pero para poder hacer todo, para poder explicaros todo... me tengo que poner un poquito presentable. ¿O es eso? Ya puedo grabar en la cocina sin ese zumbido tan molesto que había en anteriores vídeos, y es que os voy a enseñar lo que había. Resulta que teníamos este pedazo, arcón de hielo que veis, el cual hacía un ruido infernal por las noches, y hemos decidido tirarlo. Aquí la verdad es que guardaba a la gente que no me cae bien, y a los que no se suscriben al canal. Se me está yendo la mano esto del pelo, la verdad. Parezco un Patrick Paitman, de marca blanca. Y bueno, como os iba diciendo, ayer en la tarde noche subí este stories en el que reclamaba a la gente, le pedía que si estaban disponibles el día siguiente, yo quería hacer una sesión de fotos bien improvisada de cara a YouTube. Recibí bastantes mensajes, sobre todo de gente que decía que no podía hoy, pero sí podía otro día. Igualmente mi intención era hacerla lo antes posible para darle esa esencia tan improvisada. Así que entre todos los perfiles que sí podían hoy, di con el de Carmen, una modelo que además sigo por Instagram, bueno modelo, blog personal, ya nos dirá ella lo que es. Y la verdad que me gustó bastante su rollo, me gustó bastante su perfil. Y en cosa de 10-15 minutos preparamos esta sesión. Hablamos del spot, que va a ser en Chamartín, en la zona de la bolera. Y en cuanto a ropa, un estilo urbano que ya estáis bastante acostumbrados a él en el canal. Una de las principales intenciones por las que no quería hacer fotos con alguien que ya conociese, era también para reforzar esa idea de sesión improvisada, sesión en la que no vas, digamos, con alguien conocido que ya sabéis lo que puede salir, que ya os conocéis y que a las malas vais a sacar algo bueno, pues hoy quedo con alguien con el que no tengo ni idea de cómo se trabaja, así que va a ser muy interesante y bastante emocionante. Me gusta conocer gente nueva y crear con gente nueva. Y antes de irnos a la sesión voy a comer algo porque me muero de hambre. Unos espaguetis con tomate del día anterior. Delicioso. Y mientras me caliento la comida, os voy a hablar un poco de cómo cojo ideas en tiempo récord para esta sesión de fotos. Afortunadamente, al llevar ya tantas sesiones a las espaldas, las ideas me suelen venir a la cabeza, pero si no estáis muy inspirados o inspiradas cuando queréis hacer una sesión así un poquito más improvisada, os recomiendo que os abráis Pinterest y pongáis un poco el mood de la sesión que queréis tener, el rollito que le queréis dar, yo por ejemplo voy a poner Urban Photoshoot aquí en Pinterest y ya me van saliendo ideas. Buen plato de espaguetis. Vamos al día. Y para los más curiosos y curiosas que siempre me preguntáis con qué equipo hago las sesiones, hoy vamos a estar haciendo la sesión con la siempre confiable Canon EOS R6 y con el increíble Sigma 24mm F1.4. Se ha puesto el día un poquito feo. Espero que no llueva. Ya vamos de camino a la sesión. Reconozco que me he echado una pequeña siesta que me ha dejado un poco empanado y me he levantado con este panorama. Todo nublado, pero bueno, espero que no nos llueva. Como veis está haciendo una luz bastante difusa, bastante buena. Me va a quemar un poquito la imagen, así que... Metemos filtrone de ahí. A la luz le doy definitivamente un 10. Al viento. Un suspense. Hoy lo vamos a pasar muy mal. Y es que sabéis muy bien que yo no soy nada fan del viento porque siempre que he intentado grabar algo hace el ventarrón del siglo en Madrid. Así que espero que hoy no sea el caso y pueda grabar tranquilamente. Que esto solo haya sido un pequeño susto. Sitio de sobra conocido. Aquí hice fotos con Lucía y con Laura hace casi cuatro años. Y un poquito más hacia allí hice la sesión con Mariam, la cual quedó bastante guay, donde incluso yo me hice alguna foto. Igualmente hoy intentaremos sacar más partido a toda la zona que hay de grafitis de allí y a lo mejor también acabamos por la bolera, como dije antes. Y tengo que volver sobre mis pasos, ya que por allí no se puede seguir. Vamos a empezar, como digo, aquí en esta parte. De hecho, allí están haciendo otra sesión de fotos. Me ha dicho Carmen que se va a retrasar unos 10-15 minutos. Afortunadamente ahora hace bastante mejor tiempo en el sentido de que no se va la luz a las 6 de la tarde, se va sobre las 6 y media. Así que esa media horita siempre se agradece para rascar un poquito más. Vamos a estar aproximadamente, son las 4 y media ya, pues, una horita y cuarto de sesión. Vais a ver que no es muy larga. Y nada, estaremos en 2-3 spots. Tampoco va a ser mucho, así que en este ratito aprovecharé para mirar alguna idea en Pinterest de poses. Vale, ya acaba de llegar. Así que vamos a empezar con la sesión. Vamos a sacar ya a la bestia y cambiamos a la cámara buena. ¡Suscríbete! 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 Pues nada, se nos ha puesto a medio nevar. ¡Qué suerte, eh! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Suscríbete! 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 Ya ha mainado un poquito, ya nos está cayendo la nevada del siglo, así que podemos seguir con el plan no plan previsto. Estas cosas también pasan en Granada, que de repente se ponga a granizar como... No, llueve todo el día. ¿Llueve todo el día? Sí, sí, sí. O dirá día y día y día. Ya no me gusta. It's all about that muscle dog, yeah. Trying to make it out to struggle dog, yeah. Ha sido una travesía dura. Sí. ¿Qué opinas de que te cobran un euro para ir a hacer caca o mear? No voy a dar mi opinión. El apretón más caro de la historia, madre mía. Hemos ido para que se cambiase completamente un euro. O sea, no vengáis, un euro. Es una trampa. Aguantaros el pipí y sed felices. Como habéis visto, es una sesión que salió muy, muy, muy accidentada. Yo estaba pidiendo improvisación y lo que salió fue un contratiempo increíble, que fue que se nos puso a llover de una forma increíble, a granizar. Entonces, claro, tuvimos que cambiar muchísimo los planes a la hora de grabar, a la hora de hacer las fotos. Pero bueno, pudimos sacar adelante la sesión. Duró bastante menos de lo esperado. Solo estuvimos... Creo que fueron 35 minutos, bastante poquito. Pero como veis, en muy poco tiempo también se pueden sacar cosas muy, muy guays. Y en cuanto a Carmen, a la modelo, la verdad que increíble. La verdad, he quedado muy, muy satisfecho con el resultado. No pude presentar en el vídeo. Bueno, realmente sí lo hice y voy a admitir mi error. Y es que como os comentaba en vídeos anteriores, la grabé con esta cámara, con la R6. Pensaba que estaba grabando, pero realmente no. Es lo que os digo. Es bastante, bastante chorrada. Pero ayuda muchísimo el que, por ejemplo, se retroiluminase aquí en la pantallita un cuadradito rojo o lo que sea. O que el botón fuese más grande y el recorrido tú lo sintieses. Porque a esto le das y es que tengo que fijarme ahora 50 veces si estoy grabando o no para que no me pase lo mismo. Espero que os haya gustado el vídeo. Fue bastante más corto de lo que pensaba por lo que ya he comentado. Pero igualmente creo que ha quedado muy bien y se ha demostrado que con muy poco se puede hacer una sesión de fotos bastante, bastante correcta. Así que nada, dejadme en caja de comentarios más ideas que tengáis así de cosas un poco más express, un poco más improvisadas en esto de la foto y el vídeo. Y poco más por mi parte. Nos vemos por aquí la semana que viene. Adiós.